No compres esto, compres lo mejor, versión medio central Gundogan y Kessie son buenas opciones para empezar, están muy equilibrados Pero al momento de competir, estos jugadores se quedan muy cortos Porque el medio campo, la velocidad y el buen pase es lo más importante Así que opciones como Pedri, Frenkie de Jong y Valverde Están más completos que la mayoría de muchos entrocampistas Que por algunas monedas más, son muy buena opción Y ya, si quieres lo mejor de lo mejor, está el buen Modric Suscríbete y sígueme para más